I already know my sister Debido al alto nivel de delincuencia, vecinos de Nesagua Alcoyotel, Estado de México, se organizaron para detener ellos mismos a ladrones y castigarlos por mano propia, este fin de semana cayó un sujeto que, de no ser por sus familiares, habría sido linchado. Este domingo cerca de las 8 de la tarde horas una joven solicitó auxilio a los habitantes luego de que un par de hombres le quitaran el celular con violencia. Los vecinos se percataron del hecho y comenzaron una persecución en la que lograron detener a uno de los delincuentes, mientras que el otro huyó con el celular. La víctima identificó al ladrón y los vecinos comenzaron a golpearlo hasta que llegaron la madre y hermano del acusado. La madre del sujeto intentó amedrentar a la joven que lo señaló e insistía en saber quién había golpeado a su hijo. Tiempo después arribaron elementos de la policía municipal y servicios de emergencias que atendieron al delincuente y luego lo llevaron al Ministerio Público de la Perla. El hombre quedó en libertad pues entre sus pertenencias no tenía el celular que supuestamente había robado. Cada vez es más común que los ciudadanos se unan para intentar detener a amantes de lo ajeno e intentar castigarlos a golpes hasta matarlos. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, durante 2018, 25 personas fueron linchadas y otros 40 intentos fueron frustrados, aunque las víctimas presentaron distintos grados de lesiones. Fuentes, letra roja, la prensa y a fondo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.